La obra es una obra conceptual que tiene que ver con concientización ecológica a la que llamé Ultra Tierra. Es una especie de realismo mágico en defensa de la pampa húmeda y los flagelos que le produce el humano, la gente, el hombre. Técnicamente son obras en acrílico, sobre lienzo, complementadas también con tintas color sepia. El trabajo me interesa mucho llegar al detalle, cada obra lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Está ligada a una historia, hay una historia que se cuenta entre saltos, entre las diferentes pinturas. Bueno, hay una escultura también de resina poliéster y las tintas. Fue una propuesta de Agustín Iriart para traducir, digamos, con la música, darle una interpretación a los cuadros, digamos, en algún punto. En general es una obra musical con la mayoría de temas instrumentales, donde un poco la temática que se aborda es una temática desde el folclore, donde en el formato disco se pueden encontrar, digamos, en un librito, la mayoría de las obras que se ven acá en el museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!